22pm, préndete a la tele, con mucho fútbol te esperamos como siempre Miércoles de nuevo, comienza lo bueno, el bar se copa con lo pinche y lo trispero Comienza el bar en la ciudad otra vez, y todos lo quieren ver, por las notas que estén bien Una semana y vuelvo a verte otra vez, invitados de diez, la buena onda de siempre Préndete al bar que ya es la cita del miércoles ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para todos Bienvenidos a un nuevo capítulo del VAR Aquí estamos en el Botellón La Plata, diagonal 74 Esquina 45, como siempre en esta segunda temporada Que ha sido muy futbolera, que ha tenido fútbol internacional Que ha tenido Copa América, que ha tenido ascenso también Y hoy vamos a tener el primer arquero de la segunda temporada El primer arquero de la segunda temporada, confirmado El segundo, Claudio Viva fue arquero, vino como un técnico De razón, pero fue arquero El primer arquero nato, que se destacó Te mando un abrazo a Claudio, que está como de Cusco Vino acá y a la semana agarró, mal no le fue Este programa da suerte Es el señor Fernando Monetti, que nos ha venido a visitar en la jornada de hoy Actual arquero de San Lorenzo Está ahora es arquero de San Lorenzo Que dejó un grato recuerdo en gimnasia Donde ha arrancado su carrera futbolística Mono, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Todo tranquilo? Muchas gracias Bueno Hoy todavía, arquero de San Lorenzo Has tenido por ahí alguna charla para desvincularte Pero todavía seguís perteneciendo al club de Boedo ¿Es verdad esto? Sí, sí, en lo contractual Estoy ligado a San Lorenzo todavía Tratando de resolver el tema de la continuidad Lo más probable es que sean otro club Así que bueno, esperando también con paciencia A ver cómo se desarrolla el mercado de paz ¿Estás viviendo acá en La Plata? Estoy en Berazategui ahora En Berazategui Sí, sí, me fui hace un año ¿Pero venís? ¿Sos de venir? Sí, sí, vengo bastante Porque tengo toda mi familia acá Así que vengo seguido ¿Cómo anda el que le sigue a Federico? A Federico le mandamos un fuerte abrazo Que ahora, viste, casado, hijo, todo, viste Eso, yo me acuerdo Cuando lo pasaba a buscar por 25 y 32 Él andaba a patas No sé, ahora debe andar en una Ferrari Pero digo, íbamos al entrenamiento Con mates, todo Primero un tipo más pica piedra, más resultadista Después se volvió un poquito más de bastón y galera ¿Viste? Más violinista Pero cuando los resultados apremian Cuatro atravesaron largo Pero de la lengua para afuera Porque jugando ¡Guau! ¡Me cuadraba! Igual, era central Era, claro, era central Y el otro, que atajaba también Ataja, ataja todavía, sí ¿Dónde está? En Villa San Carlos En Villa San Carlos Tuvo la oportunidad ahora De ir al banco suplente de Copa Argentina Creo que mañana Atrapatronato Sí, así que está ahí Está bien, le gusta también Le gustó el puesto Muy bien, muy bien Esperemos que le vaya bien ¿El mono atajaba antes cuando era chico o no? Digo, el mono, a él le dice el mono Jugar de topo, a él le dice la topo No, no, creo que atajó un par de partidos Bueno, en contra mía jugaba así atajaba a veces Pero de chico no No era Jugaba siempre ¿Cómo se llamaban más chicos? Facundo Facundo, en alguna nota que vi Muy agradecido con vos por los consejos y demás ¿Sos de hablarle todavía o ya? No, sí, hablo bastante Lo que pasa es que no tuve la oportunidad de verlo tanto Claro Bueno, él estaba en el club de estudiantes Y yo en gimnasia Y no me era muy posible Poder ir a verlo De chico cuando le hicieron estudios inferiores Creo que lo vi Un tiempo Ni un partido ¿Pero por qué no te dejaban entrar o...? El partido que fui Creo que vi una situación ahí ¿Qué fuiste? ¿Fuiste al country? Sí ¿A la cancha 5? Sí, al lado de afuera Sí Y tuve una situación ahí Sí, se ve en la calle Y me fui ¿Y no te gustó? La verdad que no estaba Porque yo fui a... A ver a tu hermano A ver a mi hermano Más allá de las camisetas Y aparte, si tu hermano lo nota desde adentro, no está bueno Si nota que hay algo afuera Eso es lo que yo no quería tampoco Porque trasladarle algún tipo de nerviosismo Porque yo esté ahí mirándolo Al contrario Quería que le vaya bien Quería que esté suelto Y bueno No se podía lograr Pero bueno Siempre obviamente preguntaba por gente que lo ha visto Y bueno Teniendo la oportunidad de formarse Hay algo que no puedo dejar de preguntarle ¿Ustedes son tres hermanos o hay una hermana o algo? Hay una hermana más grande ¿Cómo se llaman? Soledad Bien ¿Por qué los hermanos todos con EFE? Fernando, Federico y Facundo Es una buena pregunta Vamos a mandar un abrazo ¿Qué pasó? No, yo creo que Fue pensado ¿Tu viejo o cómo se llamás? ¿Cómo se llamás? Rubén No, nada que ver Y Viviana mi vieja Nada que ver Pero creo que Federico y yo Sí, fue pensado Y el otro ya lo elegimos entre los hermanos Vale, con EFE Tiene que ser con EFE Muy bien Así que era Facundo Muy bien Bueno Vamos a meternos de a poquito En la primera sección del programa Es una sección en la cual El mono Es un arquero que ha tenido Que tomar decisiones fuertes Dentro de su carrera Ya mira No deja terminar Y mira Tiene que tomar decisiones En la primera sección Que la presenta Nuestro amigo Diego Orozco Para aquellos que están del otro lado Viajan mucho Andan en la calle O simplemente los fines de semana Agarran una bicicleta Para ir a dispersarse Bueno Tienen los mejores planes Para asegurar Tu bicicleta Tu departamento Tu auto Tu seguro de vida RT, etc Un abrazo grande para Diego Que siempre está del otro lado Y que se encarga De todo el staff del bar Está asegurado Con Diego Orozco Productor y asesor de seguros 221-606 7589 Aquí abajo están las redes Primera sección A cargo del hombre Crédito de Verónica Que hoy está sufriendo Un frío Terrible Pero está con la casaca de Verónica No, no La he pasado peor La he pasado peor Con la rusa casi me temblaba Siempre se puede estar peor Sí Bueno ¿Con quién te quedás? Se llama esta sección Te vamos a poner dos opciones Y tenés que elegir una Era Viviana ¿Y tu señora cómo se llama? Paula Bueno, arrancá con eso No No He arrolado Hola, Paula ¿Se llama tu señora? Sí ¿La señora del mono Cómo se llama? Paula La familia Paula Sí ¿Qué te refazas? Después lo retomamos Bueno, bueno Acá dos partidos muy importantes Por un lado Clasificación de Copa Superliga Con San Lorenzo En el clásico contra Huracán Te toca atajar Un penal en el partido De Lucas Barrios Y después otro más En la definición por penales Clasifica a San Lorenzo Por el otro lado Triunfo ante River Después de volver a primera división Con Gimnasia Dos partidos importantes Fuiste figura También en este partido ¿Con cuál te quedás? Yo creo que con el de Gimnasia Con el de Gimnasia Por el tiempo que veníamos Bueno, como vos marcaste Que habíamos ascendido Se mantuvo el grupo De que Que logró el ascenso Y estaban todos A ver cómo reaccionábamos A la primera división de vuelta Y todo Y ese torneo Lo terminamos peleando Y bueno El inicio con River Es un partido Que me queda Si bien el otro también Me queda En el recuerdo Por cómo se dio todo Atajar el penal Al último minuto Ir a los penales Este me quedó Durante los 90 En también haber Hecho un buen partido En la vuelta Con River Con todo lo que significaba Y en el bosque La verdad que Que es un partido Que me quedó en la memoria Bien Aparte un River Con Poncio Que no estaba Carbonero Poncio sigue estando Poncio sigue estando Ese era el River En la previa De lo que después fue El siglo de Gallardo El River de Ramón Exactamente Exactamente A ver Bueno Y acá se empieza a complicar Me parece Dos capitales Dos laterales zurdos Cada uno referente En su club Y los dos Amigos tuyos O con quien tenemos Buena relación Maxi Velázquez Y Lucas Lich Tenés que elegir uno Para jugar Qué bravo Exacto Sí, sí, sí Y con el calzón Con el bochis Tuve mucho tiempo Y bueno Él Vino por un objetivo Lo pudimos lograr Se formó un grupo Muy lindo Y con Maxi Una relación muy buena Ese también Y logré salir campeón Que bueno Y de una manera Muy especial Aprendiendo yo también Otra forma de Quizá de De jugar el fútbol Hermoso todo Pero Hay uno que sigue en actividad Y otro que puede ser el técnico Yo le tiro un salvavidas Sí, no, no Los dos Un salvavidas No es lo más No es lo más que soy No, y acá me quedo con El watch Muy bien El watch Muy bien Muy bien Porque está más cerca De ver eso Y lo puedo ir a buscar Si no me escribe Un abrazo grande Bueno Y acá Bueno Dos logros muy importantes Por un lado El ascenso con Gimnasia En el 2013 Qué basura Y en el 2016 Ese torneo de transición Que el año termina Goleando a San Lorenzo 4 a 0 Sí Bueno Valor muy importante También de este equipo ¿Con qué título te quedas? ¿O con qué logro te quedas? Qué difícil ¿O los dos? ¿O los dos? No, no, no Se llama ¿Con quién te quedas? Logré primero ¿Yo querés que te diga algo De lo que veo? Lo observo Vi que miraste varias veces La foto En uno estás contento Estás feliz Y se nota que era Un grupo muy unido Pero en otro hay Un desahogo Eso que está fuera De la razón ya Viste Que estás en un momento De emoción Y ya no la podés gestionar Y es aquel Pero vos elegí Al que quieras Mirá lo que es esa foto Falta que estés En la tribuna de 60 Sí es por Es que Es muy complicado El tramo El video Fue muy Muy laburado El ascenso Porque también fue Mucho tiempo Me costó El haber descendido El poder No debutar en primera Sino que un técnico Me dé la continuidad Y lograrlo Y poder Y tener que cerrar Con un descenso Fue duro Y después Mentalizarme para volver Era el primero Que quería Quería lograrlo Sabía que si pasaba El tiempo Se iba a ir Siendo más complejo Poder lograr el ascenso Más que en ese momento Tocó estar River Central Y era Fue muy difícil Así que creo que Me quedo con Con el ascenso Pero bueno El campeonato Ya te digo Como recién Es algo que Que también marcó Un antes y un después En mi carrera Porque Como marcaba Hace un rato No No solo lo logré Dale Le mandamos un saludo Sí Montoneta Penco No solo logré El campeonato Sino Pude Aprender a jugar De una forma distinta A ser más protagonista A poder Ayudar al equipo De otro De otra forma De hecho Recordá quién era el técnico Lanús Jorge Almirón Que también Que estaba muy agradecido De hecho Los dos Si ves la foto La forma de juego Y la forma de pensar De los técnicos Son totalmente distintas Antagónicas Muy distintas Pero Los dos tienen sus armas Y sus herramientas Lograron Lograron algo De alguna forma Y creo que Que es súper Valorable Pero bueno Elijo Elijo el ascenso Por lo sacrificado Que fue para mí Lograrlo Para todo el grupo Y como Vos marcabas Ahí se ve El desahogo Ojo Dijiste algo De los técnicos No sé si este Sabes que si estamos La uva No sé si dejarlo acá Mirá 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 Mucho Digamos Se ve que ha generado Un vínculo Más allá De jugador técnico Que por ahí puede tener Muchos futbolistas Me parece que hay Otra relación ahí ¿No? Sí Sí Hay Hay una relación Muy buena Con la Casi igual Con Pedro Pero Es de Mucho tiempo De mucho Mucho tiempo Ya de Inferiores Él me sube a primera Cuando En gimnasia A los 16 años Hace la pretemporada Y a partir de ahí No 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 bajé más ¿Qué arqueros tenías arriba Mono? Cuando yo subí Se fue el mono Normo Montoya Trajeron a Olave Y estaba Klenick Y Vangardino Bien Éramos los cuatro De hecho Fui a hacer la pretemporada Como cuarto arquero Y Gaby Vega El entrenador arquero Me dice Bueno Deberías hacer la pretemporada Y después volvés a A Enferiores No me gusta nada Me recalenté Pero bueno No elegí nada Y si metí la pretemporada Te gané el dulce Pero siempre Viste Quería Yo quería más Y siempre me pasa Ahora de grande Entonces Digo no No quiero Entonces Hice una buena Pretemporada Yo hice una buena Pretemporada Y bueno Logré Que poder Entrenar Toda la semana Con primera Y bajaba A jugar A inferior Muy bueno Ahí adquirís otras cosas Ya a los 16 Ya un carácter fuerte Porque Lo que pasa es que No sé Tiene una gana De llegar Un hambre Y con Jorge Fue una relación Que Desde el primer momento A mí Lo que me Con lo que me quedo Es que cuando él llegó Yo estaba para irme De Lanús Porque quería ir A buscar continuidad A jugar Porque el Cuerpo técnico Anterior Había decidido Sacarme Y se lo plantee En una charla Los primeros días Que vino Y Y le dije Mirá No me quiero ir A jugar Tengo posibilidades Tenía tigres Central Me dice No pero pará Aguantame Aguantame Que Que Yo te voy a tener En cuenta Digo sí Lo que pasa Es que yo no sé Si Digo Necesito jugar No puedo dejar Pasar Más tiempo Sin jugar Y me dice No bueno Quédate que Que conmigo Vas a jugar Y después Todo lo para adelante Lo que pasó Y aprendí muchísimo Aprendí muchísimo Y creo que En esta Le quedo con Jorge Todavía Ahí está Con Jorge Con Jorge Elegíse el mismo Que hubiese elegido Sin temor a equivocarme Federico está del otro lado Así Bueno Sí Seguro Lo he hecho Sí Pero olvidate Sí ¿Cambió tu forma De ver el fútbol Almirón? Por ahí Los preconceptos Que vos tenías O fue adquirir Más cosas? Las dos cosas Sí Me hizo cambiar Me hizo jugar Me hizo jugar de otra forma Que había otra forma De jugar el fútbol O cosas que Es la verdad Para la generación mía En inferiores No te la enseñaban Como en el puesto nuestro Porque tampoco era Hoy ya los chicos Claro El arquero jugador No La verdad No se usaba Tenía que atajarla Claro Tenía que atajarla Ahora es un jugador Que va al arco Es otra cosa Es otra cosa Y espero que Intentando Y logrando No olvidarte De que sos el arquero Que tenés que sacar Ahí está el equilibrio Y tenés que sacarla Y que Pero siempre Pero Yo cuando Le decía Le digo A mí me gusta La forma Pero porque me gusta Jugar también Y te permitía eso Y me dio Como herramientas Él para Para poder Resolver De mejor manera Tanto como De perfilarme O de venir a Porque todos dicen Che, jugar Pero yo Antes de sacar Tengo siete opciones Para poder No es Solo decir Che, jueguen Traten de jugar Y después Entonces Es como un trabajo Que para mí Te forma Como equipo Porque tenés que tener Un sistema En el cual También todos Piensen de la misma forma Y Y bueno Lograrlo Me sentí En el momento Que se lo podía dar Yo Y Me olvidé La pregunta ¿Te estabas preguntando algo? No, no, no Que explayes un poco más De lo que era De lo que era La relación fue esa Y así empezó Por eso También la elección Porque en ese momento Yo sentía que Necesitaba confianza Que alguien me la dé Y él Me la dio Sin conocer Sin conocerme Personalmente Porque Después Él me terminó Diciendo Que preguntó Para ver Con quién podía Referencias A ver quién podía Darle Lo que él Pretendía Para jugar Y bueno Arranqué Esa pretemporada Fue bien Y yo También estaba en la competencia En ese momento Volví a un préstamo Andrada Y dije Uy Con este La voy a tener Está jodido Pero bueno Salió Salió Bueno Toda la pretemporada En lo grupal También se armó Que es lo que Para mí Una parte fundamental Que necesitas Para poder conseguir Los objetivos Y Y nada Después A partir de ahí Como decimos Él también decidió Llevarme a otros equipos Porque Nos fue bien Y también Hicimos una relación Muy buena A lo que es Extra futbolística Claro Muy bien Bueno Momento de Darle fin A este primer bloque Quedan dos más Va a ser una charla Buena Como la viene siendo Muy futbolera Con el mono Fernando Monetti Pausa Y enseguida Seguimos con más Monetti En esta segunda temporada Oh Oh, 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 oh I can't keep on losing you How many mistakes do it take till you leave when I'm left with my hand? 59 No continuamos con el mono fernando monetti aquí en el bar el segundo bloque presentado por nuestros amigos de créditos si necesitas una ayuda para llegar bien a fin de mes ellos se encargan de absolutamente todo créditos personales con mínimos requisitos de hasta 20 mil pesos y también hay un descuento si hay el pago de cuotas a término créditos un crédito para vos lo puede solicitar llamando al 4 22 61 02 están en 48 número 520 entre 5 y 6 encontrarlos también en facebook como créditos créditos un crédito a tu medida que nos mete en el segundo bloque y acá tenemos dos secciones una es el lado b y otra es el stalker podemos arrancar por el lado b hoy lado b estoy averiguando un poco la preproducción y entre otras cosas siempre le consultamos a los futbolistas en este caso un puesto particular como es el arquero de arquero es el número 1 o el 12 este no tiene ni el 1 entonces me hicieron viste no sé si dirá viste que fer buscón también es medio raro de la república separatista de los hornos ahora sobre la gente del otro lado entonces me puse a averiguar y me encontré no sé si hoy sigue siendo fanático pero el número 23 que el señor fernando monetti lleva en su espalda no es por casualidad es por el gigante de metro 98 nacido en brooklyn michael jordan porque el tipo seguía mucho a la nba a los chicagoes puede ser esto estoy bien dateado no no muy bien era es que de chico yo jugaba de básquet mira donde jugaba centro fomento muy bien siempre corrieron iguales siempre corrieron nosotros una vez bueno para ver nba mucho nba mucho lo miraba también bueno la época esa de chicago buses vos llegaste a ver el programa de canal 13 de la noche la magia de la nba y consumí mucho después de aparte de ir a de jugar de agarrar esa época de los psicobús con michael jordan y después con fe de mi hermano jugaba bien los jueguitos y la verdad que me gustaba teníamos ahora me acuerdo un tío mío no se ha arreglado una pelota de orlando más y en la puerta de mi casa había hacía una pared así y salía un borde y ese era no era fácil que le metíamos desde la calle así también le metíamos a la puerta toda la pared manchada aparte era arco también claro era era jugamos ahí pero igual el número 23 y que el básquet más que nada y era chiquito no llegué a jugar así a competir competir claro lo hacía más de joven creativo para atrás para acabar me mandaban para que me canse y bueno y el 23 por jordan y después también me gustó lo pudiste elegir desde siempre en gimnasio ya elegiste 23 usaste otro no el primer número que me dieron cuando subí a primera fue el 27 después empecé a bajar creo que tuve otro no después bueno por en reserva era el 1 y después cuando ya un poquito más con más años le pedí la 23 al utilero y a partir de ahí ya bueno después en en la vena viste que no se fue los números grandes volví al 1 cuando volvimos a la primera volví a 23 también porque vi que debutó jugó gustar y sal 23 y me pareció un gran arquero y bueno también fue la elección por el número muy bien bueno vamos a después está divertido este divertido lado de el mono que le gusta el básquet vamos a meternos en la próxima sección que es el stalker se encarga de analizar las redes sociales del señor estuvimos revisando twitter que no estás usando mucho a twitter hace un par de años no sé qué pasó se me bloqueó y tratando de ir porque era lo único que tenía se me bloqueó que sé que pero te acordás si tenías algo que puede llegar a haber encontrado él en en twitter ahora bastante y era lo único que tenía yo que si era todo era explicante no 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 había muchas cosas nos fuimos hasta un par de años atrás pero nos quedamos con instagram mejor que hay más publicaciones muchas más fotos y lo primero yo creo que es complicado por las caras que hay porque la famosa 89 de alumni también de gimnasia quienes estaban ahí julie más o menos alguno que se reconozca en mi mente vemos así rápido el pata castro y me va a ayudar el mono en algunas de las cosas y tenés gasto caporales federico quiroga marco papalía y agustín galassi algunos son que así es parecido al mono al rana raúl y verbi allí en la foto pero no tenemos un videíto que también subió el mono al instagram un videíto de alumni que se ven ahí están etiquetados a robados cada uno y que quiero también se lo oía a emi méndez que lo ha subido recordando aquella categoría 89 de alumni ahí lo estamos compartiendo el vídeo este es un programa parecido al que hace el colega rama martínez claro era no estaba rama y no sé si no es el mismo rama tiene mucho tipo grande ahí estaba en la colímpa algo eso relataba los partidos fútbol infantil a lo grande no no soy de regalar hay que levantarse comerse la jornada 15 partidos un grande generar una relación yo juego al fútbol y yo no me acuerdo mis compañeros tengo uno que es amigo pero después claro no hay una relación es que por ahí se ve por la cantidad de años de la relación que tenemos juntos con emi con emi méndez el pata castro federico ruiz federico quiroga jugamos en alumni de los seis años fueron todos a probar si es juntos a gimnasia o fueron en tanto no fuimos 45 así que estaba menos el pata castro y ruiz que estaban aparte fueron habían ido lanús creo antes y si quiroga méndez zapetti sí estaba yo y bueno había 223 más que no no me acuerdo habíamos sido a camba serie porque marcelo ramos había un proyecto para poder dirigir en inferiores y empezamos ahí y hubo problemas que por el cual no se pudo seguir fue un mes que entrenamos mi viejo era yo antecampo y dijo bueno no sé yo lo llevo a todas gimnasia y nos llevó a todos juntos aprobarnos y si aparte que después había un grupo después lo fueron corriendo y llegada al isarralde juan neira que continúa en grecia el día de hoy está en grecia toti chávez mira si se hizo un grupo muy lindo y más que nosotros veníamos caporal y gastón caporal y también que ella estaba en gimnasio y jugamos marcelo nos juntó a todos en un torneo que se hace en verde plata trabajo de distintos clubes a ella zapet y a caporal y todo fuimos a jugar y después de ahí nos volvimos a juntar en gimnasio muy bien y ahí es la amistad con mucho me da la sensación ahora vamos a pasar que un grupo no sabe si le preguntamos el mono no va a saber responder si es un grupo más lindo dentro o fuera de la cancha entonces no seguimos revisando las redes sociales y nos encontramos con algo que no podíamos no preguntar una publicación de diego el 10 de diciembre firmando una camiseta y después con el mono el 10 de diciembre día del hincha del lobo mandando de salud a los hinchas lo pudiste conocer a diego como juego te llegó la camiseta no lo conocí de hecho la foto la está firmando que la estoy teniendo yo yo lo había tenía otra foto que no la encontré la tengo que buscar nosotros estábamos por jugar la promoción la el partido de vuelta contra san martín y san juan y estamos por salir a entrar en calor y se abrió la puerta el día que era el último partido guillermo puede ser claro decían pero yo la verdad no estaba me no 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 estaba metido después me contaban que ya se sabía que venía todo que yo la verdad ni sabía y en un momento se abre una puerta y veo que se juntan todos en rincones y mira yo me sigo cambiando entró uno peticito dijiste y me saqué una foto ahí esa fue la primera vez que con su boina del diego su versión del diego exacto barba las cubas y después de esta oportunidad bueno cuando firmó un gimnasio yo estaba en colombia y apenas vine las vacaciones en diciembre jugaba a la última fecha contra central córdoba y y fui al vestuario me quedé en la utilería esperando y claro bajó del micro cuando vaya a la utilería 40 minutos no era una ola de gente así yo no puedo creer la cantidad de gente acá pero bueno era lo que generaba él y lo que permitía y está bien y cuando entró la utilería me quedé duro viste cuando te quedas sin palabras y me firmó las camisetas sacamos una foto y yo estaba con mi hija yo estaba en ese momento estaba con un pipino así que nos sacamos una foto y la verdad que fue una alegría en ese momento fue ese partido mucha gente me acuerdo también estaba ni como jardín y que ha salido campeón del tc 2000 también quería un montón de gente en una fila chicos por acá las camisetas azules por las que todos le hacían calcular yo te digo él bajó del micro cuando entra y que le hacía homenaje el equipo rival que le traían un bombo ese día que él ponía la carita en todo un gran fenómeno a ver una más cortita bueno y la otra foto con diego y estuviste en colombia con rené guita de regreso a casa con mis muchachos y después el mono también tiene en su instagram una foto del día del arquero justamente que nos puede contar de eso es una buena relación es una persona muy genuina muy muy él la verdad que te ayuda cuando llegas al club ídolo ídolo máximo en colombia tiene pinta de ser muy chistoso de que te caiga y está siempre alegre nunca nunca lo ves mal y siempre con buena energía él te diría que maradona en colombia en colombia sí sí tal cual nosotros íbamos a los aeropuertos y bajábamos nosotros y los hinchas cuando bajaba él sí sí porque significaba mucho hay nacional también le fue muy bien y él también tenía su show parte de su show también está más haciendo la entrada en calor y yo le tiraba un saque y me tiraron la pero cuando lo entendí entendí que era él y lo que también era parte de lo que le servía el club de tenerlo ahí ya hice una relación hermosa hablé hace poco también está siempre muy pendiente de ver de cómo estás te hace ya tío nos a los argentinos a todos nos hizo sentir cómodos él siempre te abrió las puertas y y bueno también tenía una gran relación con con maradona muy bien muy bien bueno alguna vez intentaste el escorpión aunque sea en un amistoso no en partido no en partido no si era por él me decía en práctica sí sí en práctica se va que te la tiró contra el inglaterra yo ya sabía que había anulado me dice yo ya sabía que lo había anulado por eso algunas locuras de él y un día me hacía entrenar me hacía para el pecho y llevó a la casa y cabecita no te la van a sacar la pasé muy bien qué lindo persona que bueno con esta linda historia de rené guita nos vamos a ir a la pausa pero auspiciada por nuestros amigos de destapo todo la plata tu comodín las 24 horas del día ahí están las imágenes porque tienen las mejores máquinas de la ciudad y por supuesto no solamente para desengrasar sino también para lavar y desagotar cañerías limpian tanques de agua y realizan desagotes de pozos aplican el método súper eficiente de hidrojet y de inspección de cañerías le pueden escribir 2 2 1 409 68 76 destapo todo tu comodín de emergencia las 24 horas del día pausa y enseguida retornamos con más mono monete aquí en el bar y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Faisel. ¿O no? Perrito. 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 Muy bien. Acá nuestros amigos de Mr. Khan te mandan este regalo. Ahí está. Muchísimas gracias Eso voy a bajar para ver a Satay Ahí están las imágenes de nuestros amigos de Mr. Khan Que nos están acompañando desde el arranque de esta segunda temporada Están en 44, 149 y 150 2, 2, 1, 6, 24, 89, 79 Alimentos, accesorios, cuchas, pipetas, ropas, juguetes y más Nuestros amigos de Honu Te envían una hermosa remera Para que la utilices cuando afleje un poquito el frío ¿No? Al veranito, buenísimo Muchísimas gracias De la camisa Muchas gracias Amigos de repuestos 44 y 21 Como siempre limpia inyectores Limpia para Parabrisas Claro, líquido limpia para Parabrisas Y un doble de 40 también para Y un doble de 40 Espectacular Muchísimas gracias A ver qué más tenemos por ahí Bueno, tenemos esto Nuestro asesor de RIMAX Que es el amigo Juan Manuel Rodríguez Que envía Mirá que lindo un matecito Para disfrutar con los juganitos ¿O no? Tiene el nombre Tiene el nombre acá No, Monetti, no, del otro lado Juan Manuel Rodríguez Acá está Y el número 221-566-9390 Fernando Monetti Mirá, personalizado Qué grande Qué bien, bueno Muchísimas gracias Ahí está Muy bien Y nosotros le vamos a dar también esto Te prometemos que atrás hay una que está sin agua Y sin morder Y sin morder Y sin morder, sí Juan Paula, pero sí El mono también se lleva el regalo de Juanito La Plata Bueno, la verdad Primera entrevista que te hago No sé los chicos Pero gustoso Y la verdad que salió muy linda Así que Éxitos en lo que venga Y muchas gracias por haberte acercado Bueno, muchísimas gracias Por el respeto Y la onda Para poder hacer la noche Hasta ahí entonces El mono Fernando Monetti Y nosotros nos despedimos Como siempre con su música Con Hub Larsen Que le pone música al final del programa Y nos despedimos hasta la próxima Chao Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Yo quiero conocerte como corresponde Si vos, si vos, si vos sabés Que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés Que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo Bailar contigo Quedarte toda la noche pegadita con Y yo, si vos, si vos sabés Que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés Que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo Bailar contigo Quedarme toda la noche pegadita conmigo Pa' que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Prendete al parque Ya es la cita del miércoles Prendete al parque Ya es la cita del miércoles Prendete al parque Ya es la cita del miércoles Prendete al parque